Hola que tal están señores, bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8, bueno pues ya irremediablemente miramos al fin de semana, hoy en el entrenamiento del Real Valladolid empezamos por ahí, mucha atención porque hemos estado muy pendientes de la sesión, una sesión que se ha centrado fundamentalmente en trabajar la defensa, los balances defensivos, las ayudas, es decir todo lo que sirva para contrarrestar la intensidad que proponen normalmente el Zaragoza en su casa, en la Romareda y que lógicamente va a imponer también este fin de semana, entrenamiento que se ha prolongado durante una hora y media aproximadamente con dos nombres fundamentales, se lo están viendo a Sali, Sali Su, el canterano, el central que tanto ayer como hoy ya trabaja con el primer equipo, hoy ha formado junto a Kiko Olivas como pareja de centrales y también Javi Pérez, el otro canterano en este caso en el medio centro, como ya no, también en la banda derecha de momento veremos si es el elegido para sustituir a Nacho, de momento no nos ha dado pistas por ahí el entrenador con un vendaje, eso sí, portaba el lateral pero como ven ha entrenado con total normalidad y con los desinados trabajando al margen, ha reconocido a Mata, enseguida lo van a escuchar en rueda de prensa, hoy ha comparecido, ahora les contamos el porqué, que van a tener que estar muy atentos a esa intensidad que propone el Zaragoza, es consciente que a él especialmente le van a tener que vigilar, le van a tener muy vigilado los centrales, pero dice que no se preocupa, que eso significa que habrá otros jugadores que puedan hacer su trabajo. Se vuelca totalmente con el fútbol, que sabemos que llevan haciendo el recibimiento desde hace un montón de jornadas, el campo lo llenan todos los domingos y donde mete muchísima intensidad, entonces creo que la intensidad que intenta reflejar nuestros entrenamientos es lo que tenemos que tener desde el primer momento allí, porque es un equipo que saca los partidos, mucha base de eso, de esa intensidad y de ese apretar constantemente. No puedes dar a nadie por muerto ni a nadie por vivo porque esto está súper igualado y quedan enfrentamientos directos por todos los sitios, así que creo que todavía no se sabe absolutamente nada. Ojalá sea así porque eso quiere decir que habrá otros compañeros del equipo que estén solos y vamos, están más que capacitados ellos también para hacer gol, o sea que vamos, si vienen hacia mí mejor porque habrá gente libre del equipo, o sea que intentar aprovechar también eso. Pues hablando de goleadores, hoy precisamente él, el goleador del equipo y de la categoría y el segundo máximo goleador del Real Valladolid, Michel, han estado en el banco de alimentos y es que hoy han portado esa cantidad, la de 665 kilos de carne, que la empresa Miguel Vergara, esa empresa cárnica, que tiene convenio con el Real Valladolid, ha donado al banco de alimentos, ya se lo dijimos hace unos meses, ese convenio establecía que por cada gol que marcara el Real Valladolid esta temporada se iban a dar 10 kilos, en caso de hat-trick, como ha ocurrido este fin de semana, 15 kilos, además de los habituales por cada gol, y en caso de superar 60 goles, pues ya se estarían asegurando otros 100 kilos, en caso de superar los 70, pues 150, ahora mismo el equipo lleva 65 goles, con lo cual hay que sumer esos 100 kilos, además de los que cada semana se les manda al banco de alimentos, una gran noticia, una gran noticia más, no solo en la deportiva, sino porque hay mucha gente que gracias a los goles de, entre otros, Jaime Mata, pues está alimentándose este año. En una empresa hay muchas cosas positivas y muchas negativas, que todas las negativas sean como esta, puesto que nos cuesta una cantidad importante de carne, que al final es una cantidad de dinero, que sea para beneficio de otras personas, estamos encantados con ello. Es un orgullo el poder venir aquí ya por segunda vez, encima es una carne de calidad, que encima siempre tiene ese plus, que la gente que más necesita, encima pueda llegar a ese tipo de alimentos, es todavía más complicado, y que él lo haga creo que es algo de alabar hacia él. Y volviendo a lo deportivo, nos vamos a Zaragoza, porque allí lógicamente los jugadores del Real Zaragoza también hablan, al respecto del partido que para ellos es fundamental, ganarlo y asegurar así el playoff, y de cómo ven en este caso al rival, al Real Valladolid. Hoy lo ha hecho el lateral, Álvaro Alberto Benito. Sí, está claro que tenemos muchas ganas, porque después de como los altibajos que ha habido la temporada, acabará así la segunda vuelta que hemos hecho, yo creo que es de mucho mérito, y bueno, y el equipo sabe que si ganando esta semana, pues matemáticamente te clasificas para el playoff, y bueno, y depende de resultados, incluso puedes optar a reservar esa cuarta plaza. Bueno, yo personalmente no esperaba, quizá que hiciera los números que ha hecho por lo que venía haciendo, igual que todo el mundo, a lo mejor es lo mismo de nosotros, está claro. Pero bueno, al final están ahí, por algo es, yo creo que están siendo un gran equipo, igual que hay muchos equipos que parecía que no, y están ahí también. Bueno, y un último dato del Real Valladolid, aunque ya les contaremos con más tranquilidad, hoy se ha confirmado que Javi Baraja toma el relevo de Víctor en el juvenil A, será quien entrene al juvenil la próxima temporada, porque precisamente el club ha reforzado su estructura deportiva, ha creado lo que ha llamado el Departamento de Ciencias del Deporte, una especie de departamento de tecnificación, que va a estar precisamente dirigido por Víctor, junto con Alberto Marcos y entre otras áreas, más allá de la tecnificación, pues también incluirá el área de entrenadores, de metodología, de análisis o psicología del deporte, con el único objetivo de estructurar, de proyectar más importancia, si cabe, a la cantera del Real Valladolid. Así que la noticia es esa, Javi Baraja, que se hará cargo del juvenil, porque Víctor pasa a otro departamento. Dejamos el fútbol, mañana estaremos, por supuesto, pendientes de la rueda de prensa del entrenador de Sergio. Hablamos de Balomano, el aula cultural cierra la temporada en Valencia. Se complicó la quinta plaza después de la derrota frente a Granollers, así que ahora toca hacer los deberes a domicilio. Pero esta tarde reconocía Peñas el motivo de ese bajón físico de las jugadoras. Es una cosa que llevo viéndolo, que no estamos finos desde que vinimos de la Copa de la Reina. El equipo ha bajado quizás el palo de cómo fue o que ya perdimos la acción de Europa. Quiero pensar que también a nosotros nos ha bajado también la intención o la idea de buscar lo mejor. Que a lo mejor no es extraño de Europa, pero a lo mejor quedar en cuarto puesto creo que podría haber sido algo muy bonito. Pero no hemos sido capaces y a ver si somos capaces de mantener el quinto puesto. El partido del sábado, ya digo, depende solamente de que nosotros hagamos un buen partido, de que salgamos mentalizados, de que trabajemos 100%. Ojalá sea así, hay que estar también lógicamente pendientes de lo que haga Málaga. Y hablamos de rugby, mañana lo haremos con más calma, por supuesto el sábado, pero esta mañana se ha presentado la previa como tal. Han hablado los capitanes del Quesos y del Chami, también los entrenadores de cómo llegan los equipos al partido del fin de semana. Por encima de todo, obviamente, sin aire de revancha quieren llevarse la final. Bueno, creo que va a seguir un poquito la imánica de los últimos derbis. Nos enfrentamos muchas veces por cada temporada, entrenamos en los mismos campos. Creo que los dos nos tenemos muy, muy, muy estudiados. Y bueno, teniendo en cuenta que es un derbi y es una final, creo que no creo que cambie un poco la tónica de los últimos derbis. Espero que lo que cambie de los tres últimos derbis sea el resultado, ¿no? Pero es complicado, hay que hacer un muy buen partido. Es verdad que para nosotros, después de esos tres partidos, el favorito, claro, es el Brac. Pero yo tengo las mismas sensaciones que tuve hace dos años según la final de Copa. Yo no sé cómo serán otros deportes, pero yo creo que todos los entrenadores, todos los equipos que juegan una final, lo que quieren es ganarla. Eso es lo primero, por lo civil y lo criminal. Bueno, pues más claro no ha podido ser Diego Merino. Nos vamos simplemente con un detalle, un apunte. Finalmente, 220 personas, 220 aficionados del Real Valladolid acompañan el domingo al equipo. Han salido dos autobuses para Zaragoza, así que ni tan mal. Adiós, hasta mañana.